La verdad que en un día sábado el gobernador Alperovil con autoridades nacionales, provinciales, recorriendo esta linda ciudad de La Cocha, podemos demostrar con hechos concretos y en el territorio que este auténtico programa federal, como es el programa más cerca, no sólo nos está permitiendo urbanizar ciudades, urbanizar pueblos, sino que nos está permitiendo sostener el empleo en cada ciudad y en cada pueblo, no sólo del interior, sino también de la capital. Hicimos el recorrido para que pudieran apreciar que prácticamente en un 90% está concluida la tarea. Este plan para La Cocha contemplaba la construcción de cordón cuneta. Y lo que realmente vimos es un trabajo excelente, que todo el más cerca uno está completo. Por eso creo que estas obras, en primer lugar hay que recorrer la provincia, hay que conocerla y ver lo que se hace y por qué se hace. Yo acá en La Cocha tengo familia y cuando veo que cada día la localidad y la ciudad de La Cocha está mejor, siento mucho orgullo, mucho orgullo de ser tucumano. Y conversando con la gente y con todos los vecinos de acá de La Cocha, en un día de trabajo, acompañando al gobernador de la provincia, en esta cercanía que él establece con toda la gente. Una gran cantidad de funcionarios nacionales, provinciales, ministros, legisladores, en estas recorridas que, bueno, se hacen a diario. Poder estar en La Cocha, recorrer tantos barrios, todos con cordón cuneta, tienen gas, que era el gran sueño que tenía Susana Díaz cuando era diputada, el gran sueño del Puma, del intendente, y el avance y las casitas y la cantidad de mejoras habitacionales y las escuelas. Esto es cuando se es parte de un gran proyecto político que piensa en la gente especialmente. Porque nosotros históricamente estamos acostumbrados a que se le pida el voto a la gente del interior y después a la hora de gobernar nadie se acuerde. Pero acá hemos llegado con salud, con educación, hemos llegado con gas, hemos llegado con agua, hemos llegado con cordón cuneta. Y todo esto es gracias al gobernador, es gracias a nuestra querida presidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, y es gracias a la ayuda que recibimos permanentemente. Gracias.